A la gente de Valdecao y a la gente de El Salvador, que también ha estado con nosotros, nos han dicho que escuchan mucho esta copra allí. La cantamos y os dejamos con más cositas. Muchas gracias. ¡Vámonos! Loco porque pudo ser pelotero de glamour y de cuché, y no quiso arrobir a Tubaquí. De chisero y escarranza recibió su bautizo. Ser loco que al viejo tarricha con un taconazo le pasa al balón, y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión. La de los cabistas buenos, los viernes al nazareno, y los domingo al terreno, del greñu o del balón. Y con sus cuarenta y tantos, hoy nos sigue replicando, que al balón hay que tratarlo, no de tú, sino de usted. Pero somos tan absurdos, y a veces tan pocos hombres, que a una escuela de fútbol, aquí le ponen de nombre. Es de un fútbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz, el único nombre que puede tener, es el de Jorge González. Muchas gracias, gracias.